¿Sabían ustedes que los judíos de Irán compraron la tumba de la reina Esther y su tío Mordejai, los héroes de Purim? El primer relato que habla sobre esta tumba en Hamdan proviene de Benjamín de Tudela, que contó que allí vivían 50.000 judíos y frente a una de las sinagogas está el sepulcro de Mordejai Esther. Parece que tras la muerte del rey Azuero, Ahashberosh, los seguidores de Amán buscaron vengarse de Esther y Mordejai. Los judíos pidieron la intervención del ya de Irán, Mohammed Reza Palevi, para comprar la tumba en honor a los 2.500 años del edicto de Ciro de Persia. Por lo visto, la tumba les fue comprada al banco Bezergani. Desde entonces, la tumba es visitada solo por judíos, aunque manifestantes anti-israelíes amenazan todo el tiempo con incendiarla o transformarla en un consulado palestino. Gracias.